La timidez El más audaz que te besó por primera vez Ese que estrenó tu cuerpo fui yo El primero que puso a mil tu corazón Que te hizo descubrir, amada Tu propio amor como si nada Ese primer suspiro yo lo fui Por eso estoy aquí Viviendo para ti Ese galán era yo El que se marchó Cuando te dio en la piel la luz del día El que voló junto a ti por primera vez Cuando nadie nos veía fui yo El primero que puso a mil tu corazón Que te hizo descubrir, amada Tu propio amor como si nada Ese primer suspiro yo lo fui Por eso estoy aquí, amada El primero que puso a mil tu corazón Que te hizo descubrir, amada Tu propio amor como si nada Ese primer suspiro yo lo fui Por eso estoy aquí, amada Viviendo para ti Amada 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 Gracias.